Pasamos ahora a miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, el DICRIM, que localizaron un cajero robado con 3 millones 60 mil pesos en una finca de Villa Altagracia. El vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, dijo que se está profundizando la investigación y hasta el momento hay una persona detenida. Hay una persona detenida y se está profundizando la investigación. Ya el caso prácticamente se hace más fácil la solución porque al tener una persona detenida con las declaraciones que él lee y el mismo hecho de encontrarlo en una finca, también nos va a dar algunas informaciones que permitirán esclarecer totalmente el caso. En la propiedad además encontraron una escopeta, sistemas de grabación de videos quemados, motocicletas y una botella con residuos de gasolina.